Público conocedor, este viernes en la cocina de Masterchef le tuvimos que decir adiós a nuestra querida Hadaza que nos acompaña en el foro. Bienvenida, mi amor hermosa, me hiciste increíble. Antes de platicar contigo, vamos a revivir esta eliminación. Ay, bueno, al menos en esa foto se me ve bonita, entonces ya si se deja, pues ya. ¡No! ¡Hadaza! Eres tú, Hadaza. ¿No me rendí de que lo hice todo? Me siento muy triste. Ella es una gran compañera, es una gran amiga. Chicos, es hora de subir al balcón, ya se despidieron y van a seguir en contacto, estoy segura. Y tan gracias como estás ahora que es un gran papá. Gracias. ¡Bravo, Hadaza! Papá, lo logramos y le hicimos nuestro sueño realidad. Te queremos ver triunfando allá afuera. Gracias por venir a entregarlo todo aquí en Masterchef Junior. ¡Aplauso para Hadaza! ¡Aplauso para Hadaza! ¡Adiós! Ay, todos llorando, nosotros también lloramos en casa. ¡Daza, te felicito! Yo conozco grandulones de mi edad que no sabemos hacer jabalí. Ustedes, bueno, hicieron unos platillos impresionantes, pero lo que más me conmovió fue que dijiste que el sueño de tu papá era estar en Masterchef y tú se lo pudiste cumplir. Sí, fue el sueño de los dos y nos encanta a los dos cocinar, pero sí, él también quiso hacer su sueño y también yo quise hacer mi sueño. Y lo cumplimos. Sí, las dos nos cumplimos. No fue una misión fácil, hubo muchos enojos, hubo mucha intriga, hubo mucha separación. Yo creo que eso influyó también, ¿no, Hadaza? Sí, también, porque sí hubo como mucho enojamiento, tristeza y chismes también. Mucho chisme, exacto. ¿Piensas que esos factores te desconcentraron un poco en la eliminación? Porque sí, ya cuando te dan tu mandil, bueno, cuando te dicen que vas a eliminación, sí es como frustrante, ¿no? Tener que hacer otro plato más en un episodio. Sí. ¿Fue factores que por eso saliste de la competencia? Yo creo que no, porque yo lo di todo y creo que... Porque también hicieron platillos malos y yo dije, ¿por qué yo me tengo que salir? Pero a ver, ya lo analizaste, ¿en qué te equivocaste en la recta final? Sí, pues me equivoqué en ponerle sal porque casi nada le podía sal, mucha sal, porque mi paladar es muy diferente, entonces sí la sal. Y hablando de que fue un día bastante complicado, vamos a recordar la participación de René, esta chiquita que no vivió para nada su mejor noche. En el reto de campo sufrió una caída tremenda que la llevó hasta las lágrimas, también una quemada, no le fue nada bien, miren. Busca tu pele. ¡Aviéntense! Muy bien, muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Llega y me mete el pie, yo me tropiezo y me lastimó la cadera. ¿Estás bien? Siento que fue un accidente porque esa Zoe nunca haría eso. ¿Estás bien? Me caí de espalas y me lastimó la cadera. Nunca hay que confiar en las hormigas porque esa hormiguita le metió el pie y ya se cayó. Me sorprende mucho que Zoe se para para ayudar a René, siento que René si estuviera en su lugar no la ayudaría. Discúlpame, René. Aquí me quemó alas. Nada más quité la tapa y le dije para un lado, pero cuando vi su quemada sí estaba muy fuerte. Chicos, ya, tienen que organizarse, ¿no? Pelearse. Es un equipo, se van a lastimar todos. Es que tienen que gritar, caliente, ahí va caliente, pero a mí me son distraídos. Perdóname, René, no te vi. No te preocupes. ¿Me perdonas de mí? Sí, claro. Pero yo no sé. Son distraídos, pero bueno, pues son niños, están muy chiquitos. A ver, pero fue claramente. Además, no le metió el pie. Para nada. Claramente que se tropezó con ella al querer correr. Mira, para mí ella es un gran, gran personaje, ¿no? Pero me encantó la parte de las hormiguitas. Ajá. Y me encantó que también la otra chica le dijo, oye, perdóname, René. Le lanzó la gorra, la cachucha y se fue. Ya, vámonos. No se fue, pero la verdad no la... ¿Crees que René trae un poco de problemática a esta nueva temporada de Masterchef? ¿Es muy problemática ella o qué opinas? Yo la quiero mucho y todo, pero no es muy problemática, solo que, no sé, se quiere expresar o no sé. Ya vino, tiene carácter fuerte, ¿no? Sí, tiene carácter fuerte. No tiene filtros, dice las cosas como la siente. Ajá, dice las cosas como son y como la siente. Pero a ver, tú estuviste en el chismería de la caída y la quemada, o sea, lo comentaron después. ¿Qué pasó? Yo solo vi que estaba tirada esta René y dije, ¿qué pasó ahí? Entonces yo sí me quedé como, ¿sí le metió el pie o no? ¿Pero tú la crees capaz de haberle metido el pie? ¿Tú qué la conoces? No, no le... Ella no es para meter pies. A ver, ¿a quién debió de haber salido, en tu opinión, en lugar de tú? O sea, ¿quién lo hizo peor que dijiste? A ver, no me esperaba que fuera yo. Pues, Dana, porque a ella le faltó sal y también creo que no sabía qué hacer igual que yo. La sal es un factor muy importante y muchos salimos de MasterChef por eso, porque los chefs piden mucha sal. Oigan, pero ese no fue el único momento que vimos con mucha atención, porque en la cocina de MasterChef Junior se vivió el momento donde René no se aguantó cuando Lía subió al balcón y le acusó ante los chefs de que le copió el plato. ¡Ah, qué carajo! ¡Ah, qué carajo! La gente, yo sí quiero que Lía ya se vaya, o sea, no se va a cocinar. ¿Por qué no se va a cocinar? Pues, ¿qué? Ah, y además me dijo que te copió a ti. ¿Qué? Que te copió a ti. Y la verdad, o sea, sí me enoje durísimo. Oye, ¿por qué me copias? Porque vos el mismo plato, el mismo arroz. Gracias por decirme. A mí no me preocupa que yo quede como una chismosa. La primera persona que sube al balcón y se libra del reto de eliminación es... Eres tú, Lía. Felicidades. Mátenme. Esa niña me copió, me copió el plato y me copió la presentación. Adiós, René. Vas a ver, vas a ver. Yo opino que René sí se está quedando abajo por el karma, porque se huelaba de mí cuando yo no subía y ahora ya andré el último río y me jodió. René, ¿qué pasa? ¿Por qué estás enojada? Porque ahorita que Lía subió al balcón, empezó y me empezó a decir... Yo tengo sazón, tú no. Yo estoy en el balcón, tú no. Y me empezó a decir de cosas. Y en realidad me di cuenta que Kadasa me dijo, que ella le dijo que me había copiado. Porque yo emplate primero, agarré mi plato primero, después Lía fue y me copió. Pero René, mira, Lía ha ganado no por su emplatado, sino por el sabor de su plato. Sí, solo que tampoco es que se le suba la fama y ella empiece a decir, yo estoy en el balcón, tú no, y se empieza a reír. ¡Mama, se le suba la fama! ¡Qué amo! Esa niña René es la próxima villana de las telenovelas. Pero a Daza fue la que le dijo, ¿sí le copió el plato a Daza? Es que ella me dijo, me copió René, pero no le entendí bien a Lía. Entonces yo le dije a esta René si era cierto, si le copió. O sea, ¿quién le copió a quién? Yo creo que le copió a esta René a Lía. René a Lía, o sea, no al revés, como dice René a los chefs. Mira, yo creo que tiene mucho que ver el sabor, porque yo te puedo copiar tu plato, pero si tu plato está muy malo y el mío es mejor, que fue lo que pasó y lo que vimos acá, pues obviamente vas a subir al balcón. Pero lo que no me gusta es esta guerra que tiene René ya con varios participantes. Casi porque tiene... Porque se va a ser enemiga de muchos ahí. Y hay envidia ahí también, ¿no? ¿Hay envidia? No creo. ¿Cómo no? Si se enojó porque subió al balcón. Ahí fue envidia. Y le decía, ya vas a ver, ya vas a ver. Todos quieren ganar, pero bueno, Daza, yo quiero, antes de irnos y de despedirte, y darte un gran aplauso, ¿qué te dejó Masterchef? Al hacerle el sueño realidad a tu papá, que los dos querían estar ahí, que tú le hiciste, bueno, pues al estar en pantalla, sentir tantas cosas. Yo imagino que en toda tu familia ha de haber tenido impacto en Masterchef Junior. Sí, pues me dejó una gran experiencia de cocinar, porque yo quise cocinar y verme en la tele, entonces sí fue como un sueño grandísimo y me dejó de experiencia cocinar más y no dejar de rendirme en mis sueños. Así es, no te rindas nunca, sigue cocinando, porque la verdad, la cocina de Masterchef cambia vidas, como lo dice la chef Betty, y sigue dándole muy fuerte a la cocina. Y aprendes, aprendes, lo hiciste muy bien. Muy bien, felicidades, Daza, esta es tu casa, venga la alegría, sigue creciendo, mi amor, seguramente vas a tener una carrera muy exitosa. Y nosotros continuamos con más aquí, venga la alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!